hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el maserati mc20 se viste como su antecesor el mítico modelo mc12 y cualquiera va a desear comprar uno de estos y bueno como para rendirle honores a su salvaje coche deportivo tipo b12 de circuitos que incluso arrasó en el mundo de la competición la marca automotriz del tridente creó estas versiones especiales mc20 llamadas icona y leyenda que esconde otros detalles únicos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el maserati mc20 fue presentado del primer momento como el sucesor del modelo mc12 y el retorno de la marca automotriz italiana del tridente a los coches super deportivos y los circuitos cosa que no sucedía desde el ya mencionado modelo y bueno de ahí el parecido entre ambos nombres que con que con que con no significa otra cosa que maserati corse el número de años en que nació cada coche y bueno incluso en el diseño existían ciertos guiños pero aquella conexión se hace mucho más estrecha con las dos nuevas variantes especiales que la marca automotriz maserati presentó y que van a llevar las decoraciones de los modelos mc2 stradales y mc2 gt1 al nuevo modelo mc20 bueno dos variantes especiales que dos ediciones especiales que va que se presentan bajo los nombres de mc20 icona y leyenda y bueno como sabemos cada una de estas versiones especiales llegará con una veintena de unidades una veintena ejemplares para algunos afortunados clientes de la marca automotriz del tridente y bueno como sabemos el mc icona trae a la más elegante y fluida líneas del modelo mc20 la famosa decoración blanca y azul de la marca automotriz maserati incluso replicando la bandera italiana en la parte lateral y bueno con la que se presentó en 2004 el ms m2 stradales bueno la variante homologada para ciudad de este elegante pero radical hermano que le surgió al ferrari enzo con el que compartía buena parte su adn y bueno recordemos que en ese momento ferrari maserati ferrari era marca hermana de maserati porque como sabemos pertenece a grupo fiat recordemos que ya no pertenece a grupo fiat bueno lo que ahora es estelantis que como todos sabemos pero hay que recordar que tanto ferrari como estelantis son propiedad de la familia annielli bueno con el que compartía buena parte su adn y bueno incluyendo el chasis de fibra carbono y su motor atmosférico tipo b12 bueno lamentablemente el m20 continúa eh continúa poseyendo su famoso eh motor biturbo tipo v6 netuno tal y como ya se conoce con su potencia que tiene ciento seiscientos trinta cv pero mantiene por ejemplo otros detalles especiales como una sellata de alación de color blanco pinza de freno de color azul y una sección interior con una tapizaría o la tapizaría en los asientos también de color azul eh donde por supuesto nos falta el nombre de la variante especial y bueno por su lado el mc el m20 legenda eh por su lado el el m20 legenda eh rinde honores a la a la versión de circuitos mc12 gt1 concretamente la que usó eh el un equipo un conjunto llamado vita porn racing con sus inconfundibles colores negro y azul turquesa y con la que llegó a alcanzar en dos eh dos veces el segundo lugar en las veinticuatro horas de spa y bueno otro detalle único son por ejemplo eh la la el emblema del tridente o la del coche que ahora en lugar de ser cromadas lucen lucen de color amarillo eh o las llantas pintadas en color negro y bueno una combinación que también se aplica al interior a la sección interior con asientos tapizados de color negro con bordados en de color plata y como en el modelo icona una una placa especial con el número de serie del ejemplar ubicado en la zona de lo que es el motor y bueno aparte de eso eh también eh cabe destacar en lo estético que estos macerati modelo mc20 los las versiones eh icona y legenda eh poseen un eh completo equipamiento en el pack eh interior de inferior o sea interior de fibra carbono diferencial en el eje frontal entre otros detalles bueno la tima que más cerati no anunció su precio al menos para el público y bueno pero si sabe que se podrá pagar por un eh coche tan especial exclusivo como este eh seguramente ya deben saber su ya deben saber su precio eh debe ser bastante costoso y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 傷o por un poco que esteotta a la sección interior con el cujo desierto mi